Esta chamele despierta, mira que ya amaneció ¡Ay! Ya tienes vestido para la boda de diciembre ¿Qué sigue? ¿Cómo se abre este sí? No sé Ahí mira, ahí tiene ¿Sí? Listo ¡Ay! ¡Sácalo! ¡Pues álcalo, queremos ver! ¡Ah, el secreto ya sé! ¿El secreto? Sácalos y míralos ¿Qué es esto? ¡Vete! ¡Una camarita! ¡Órale! ¡Cámara con cámara! ¡Volteala! 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 ¡Ah, vale así! ¡Ajá! Aquí veo un poco ¿Qué es esto? ¿No sabes? No Se pegan en la piel ¡Tatuajes! ¡Ah, no! ¡Tatuajes! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Galletas para que te lo comes con ¡Ja, ja, ja! ¡Es un juego! ¡No! ¿No? ¡Ah! ¡Es un memorama! ¡Es un memorama! A ver, porque ni yo me acuerdo que es ¡Es un memorama! La verdad, no me acuerdo ¿Te gustaron? ¿Sí? ¿Sí te gustaron tus regalos? Pues, como pueden ver ya abrimos los regalos de Naomi Le gustaron más los Las marionetas Le gustaron más las marionetas Está allá arriba Jugando con su papá Varios días después Oigan Hoy es lunes Son como las 12 del día Y quiero comentarles Que a mi esposo se le ocurrió Arreglar partes de la casa de allá abajo Entonces tengo un desastre Al ratito que se vaya la persona Que está trabajando Les muestro Cómo está quedando Y cuando termine Pues el resultado final Miren El desastre que tiene mi esposo En toda mi casa Quiere acomodar aquí Tiene un desastre Para este capricho Que quiere los trofeos Arriba de eso No, y no les he mostrado Lo de acá afuera No sé si ya se lo hayan llevado Pero Tenían una mesa puesta Miren el desastre Miren el desastre Miren el desastre O sea Díganme si de verdad Ya mejor no les sigo Porque en serio En serio En serio Ya no aguanto Todavía no falta el día Ay mañana Al día siguiente Ay Dios Que les cuento Que me fui un poco Estresada Por el tiradero que tenemos Y oye El día de hoy hay más Pero bueno Eso no es lo que les quería contar Lo que les quería contar Es que ahí donde me ven Me estoy quitando mis trenzas Miren Ay disculpen mi cabello Pero pues obviamente Queda rizado Y medio esponjado Y medio rarito Llevo todo esto Las puntas son rubias Porque lo tenía Lo tenía teñido Pero pues Eso lo vamos a solucionar ¿Verdad? Así es que Me voy a cambiar el look Si quieren ver como queda Pues sigan mis videos Denle like Y suscríbanse Miren el tiradero Pero tiradero Que tengo Fuerte Ya terminaron de hacer Lo que estaban haciendo Eso Estaban haciendo Este Para poner nuestros trofeos Ya quedó Se ve bien Pero Para este tiradero No sé si lo vale También nos hicieron El pequeño closet Que tenemos debajo De las escaleras Este No lo acomodaron Y pues todo esto Que está aquí Estaba dentro del closet Entonces tuvieron que sacar Pusieron Estos Para que metiéramos Las cosas De este lado Está igual Aquí Va a quedar así Porque vamos a meter Ahí motores De inflables Pero Pues A ver Cómo nos va Recogiendo Todo esto Que es bastante Desastre Y acá afuera Sigue igual Miren nada más Igual Otro desastre Dos mesas Tres mesas Bote de pintura Muchas cosas Pero bueno Al menos Mi esposo Pintó las paredes Ya se ven Más blancas Más bonitas Más bonitas Porque estaban Todas sucias Ya se ven Más decentes Oigan Les comenté Que me estaba Quitando las trenzas Bueno Pues miren Cha-chan Todo esto llevo Y parte de atrás Ya es Segundo día Llevo un día entero Quitándomelas Me falta Me falta Me hago en el cabello Me hago en el cabello Me lo hago yo sola Entonces Pues a ver Qué tal Procedemos los dedos Para que me quede Acabamos con el mueblecito Que teníamos ahí adentro Ya recogimos las cositas Las estamos poniendo por aquí Ahí vamos poco a poquito Espero que todo este tiradero Que tenemos aquí Y acá Atrás Lo podamos recoger hoy Que ya quede Decente Para poder limpiar mañana Porque hay de verdad Mucho tiradero Hola Hola ¿De dónde vienes? De la escuela ¿Y qué hicieron en la escuela? A ver Cuéntanos ¡Kermés! Hubo kermés Sí ¿Y qué te compraste? Me compré Una paleta de hielo De uva Y también me compré Una gordita ¿De qué? De queso Uy, qué rico ¿Y no me trajiste una? Solo de jabón Ay, qué mal ¿Te divertiste? Sí Qué bueno, mi amor Voy a cambiarte De hecho, también había refresco Y tomaste refresco Ay, Dios mío Y también había banderillas ¿Y comiste banderillas? Una Ay Es que chicos Yo a ella casi no le doy refresco No es que la esté privando De tomar refresco Pero no me gusta Que tome mucho Porque pues obviamente Tiene mucho azúcar Y es muy dañino Yo prefiero Que tome agua ¿Verdad? Son como las 8 de la noche Aproximadamente Del segundo día Y acabo de terminar De quitarme las prensas Fue una ardua labor Pero esto tiene mucho Pero esto tiene mucho que ver Porque mi esposo Y yo nos pusimos A recoger Todo el tiradero Que teníamos allá abajo No quedó Súper recogido Pero por lo menos Ya quitamos todo Y les quiero mostrar Todo el cabello Que tenía puesto Espero que se aprecie Todo este cabello Tenía yo en mi cabeza Todo ese No saben lo ligerita Que siento mi cabeza De verdad No me pesaba Porque como que Me acostumbré Al peso Chicos Disculpen mi cara Pero miren Así va el proceso Mezclaron unos cabellitos De acá atrás Hacia adelante Pero Ya va quedando Ya va tomando formita Ahorita está mojado Me falta la parte De acá atrás Estos cabellitos Amarillitos Los vamos a pintar Y Se los muestro Cuando ya me lo corte Y lo planche Para que se vea Bien bonito ¿Vale? Hola Hola Listo Pues aquí les traigo El cambio de look Miren Nada más Así queda Esta situación Me veo diferente Lo sé Yo misma Me siento rara Me siento Muy Muy rara Pero mi cabello Lo siento muy ligero ¿Qué les pareció El cambio? Coméntenme Si les gustó Si no les gustó Platíquenme Continuará Coast�� Saluda Descarness Peó Castro